El aguilucho cenizo es una rapaz que ha ido colonizando también nuestros campos, la zona de Huerta. Este aguilucho ha ido en expansión, prácticamente la comida que quiere son roedores. Con lo cual, ha dicho al lado del ser humano, al lado de los campos, ahí sierra, ahí hay roedores, ahí estoy bien. Este animal me implica en los trigos, no sé si alguna vez han visto alguno. El nido es, en medio de un trigo, de un cereal, lo que hace es escasear un poco, cuatro o cinco, nada, muy pocos centímetros cuadrados, y ahí pone, cuando fría, los huevos, y sin más, fría en llano y en el suelo. Es un héroe porque, en contrapartida, tenemos los zorros, que siempre andan buscando alimento, pero esta especie, ya lo he dicho, es, dijéramos que es muy lista, porque cuando pone, cuando hace los nidos en medio del cereal, no hay presencia humana, no hay olor humano. El zorro también busca el olor humano, porque donde hay, cuando anda a pasar un humano, hay un resto de melocotón, restos de manzana, todos estos bichos, como los cereales, no podemos ir pisándolos, ellos lo hacen en el centro de un campo de cereal, y ahí cumplen su misión, sacan dos, tres, cuatro pollos, y, bueno, el del campo le tendría que poner un pedestal con la de roedores que le consume. O sea, yo si tuviera, si fuese agricultor y tuviese una mirada en cada campo, sería la persona más querida del mundo. Porque no habrá plaga de roedores, eso, yo lo, vamos, con todas sentidas es así, porque está comprobado, y el problema que hubo en la zona de Castilla, hace dos años, creo recordar, eso era un niño de roedores, no está claro todavía, nadie quiere decir qué es lo que pasó allí, pero sí que a veces los animales tienen una expansión demográfica por la presencia de un año bueno, de un año de, tanto climatológicamente como de alimento. Entonces, los roedores crían muy rápido y sin más, en principio no hay otra explicación de esa expansión demográfica que hubo hace dos años de roedores. Entonces, en contrapartida, la administración, hay críticas porque no actúo bien, lo primero que hizo es hacer caso al agricultor, al agricultor lo que quiso exterminarnos, quemaron muchos rastrojos, sin una autorización para quemar muchos rastrojos, y ahora se está comprobando que ha sido raro. Que esa pandemia, o sea, la administración tenía que haber asumido, con seguros tenía que haber asumido esos daños que hubo en esa zona, y ellos mismos se hubieran cortado. De esta manera, murieron, se sabe que han muerto muchas águilas, que ahora ha sido en contra. O sea, la decisión, que no es fácil, política, de decir, yo tengo que poner freno a esto para que no me acuse, pues en algunas ocasiones les da un arroz humano. Sin más, expansiones demográficas puede haber de saltamontes, de roedores en cualquier momento, pero al atacarlo no es tan fácil. Y por supuesto, poniendo esos medios de venenos y quemando todos los campos, es lo menos acercado. Y está comprobado que fue una catástrofe, que si se hubiese dejado, seguramente hubiese sido más sencillo erradicar el problema. De esta manera, se ha reducido mucho en esa zona el tema de los animales, se tuvieron que ir, no había alimento, había venenos, y bueno, quizás se hubiese asumido mejor, habiéndolo dejado una naturaleza... O sea, esto no lo digo yo, esto lo dicen, no empiezan a decir expertos. Nadie quiere asegurar o se atreve a decir por qué, sobre todo cuando anda la política detrás, porque es lo más lógico del mundo, yo lo entiendo, yo trabajo siempre al lado de políticos y es así, pero a veces se erra y hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. Claro, los agricultores también es un premio muy grande en Castilla y se echaron encima y es lógico que se tuviera que poner un algo, una solución sin saber cómo iba a suceder, cómo iba a acabar. En este caso no fue un criterio bueno, pero bueno, esto lo digo a título de que las gestiones no son fáciles y habiendo una presencia humana que todos los echamos enseguida, o sea, si ha hecho mal, o sea, enseguida se ha echado encima de una persona, a veces hay que reflexionar y pensar que no lo siempre es así. La última foto de esta tarde es tan bonito, aquí en zona de Montesierzo, pues espero no haberles aburrido y que hayan captado algo y sobre todo, lo que he querido hacer es inculcar que los animales están por alto y que si hay un problema se puede intentar solucionar, no con el garrote, ¿eh? ¿Y el cazador? No, el cazador no, pero le voy a decir una cosa, señora, los cazadores han existido toda la vida desde que el ser humano existe y no voy a encontrar el que se está en el mundo, ¿vale? Con eso lo quiero decir. No, los cazadores respetan más que los que no. Bueno, y el que no respeta ya sabe lo que le pasa. Quiero decir, de no más respeta, pero también le puedo decir que no es el momento, que también se ven cosas que no se tienen que ver. Entonces la Administración está obligada a sancionar, de alguna manera, las personas que trabajan en el campo. Gracias a Dios, cada vez la gente conserva más, ¿eh? Y todo esto no es más que el desconocimiento del daño que pueda hacer una persona. No es el de dir a esto me lo voy a cargar yo un poco y me lo entienden. No, es el desconocimiento. En esta nación, en España, nos falta un poco el conocimiento de muchas cosas, no solo del medioambiente, de otras muchas, ¿eh? La ciudad, la ciudad para que esté limpia no tiene... Es lo que decimos, ¿no? Cuanta más gente haya para limpiar, estoy muy de acuerdo con eso, pero también, cuanta menos gente haya para ensuciar, también lo notaríamos más. Pues todos esos criterios hay que ponerlos encima de la mesa y dar a explicar y a conocer que no solo poner el remedio y poner el dinero encima de la mesa, sino en intentar, entre todos, que todo sea más fácil. Sin más. Bueno, pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!